Bien, continuamos con esta serie de tutoriales del M8S105-C6 del microcontrolador que vamos a estar utilizando. En los videos anteriores descargamos nuestras IDEs para poder programar nuestro microcontrolador. También descargamos los compiladores. Si no los has visto, puedes ingresar a mi canal y puedes ver, creé una lista de reproducción donde están todos esos videos. Puedes empezarlos a reproducir para que tengas noción de los temas que estamos cartando. En este video tutorial vamos a hacer la prueba de los compiladores que descargamos. Para eso accedemos a la página de fabricante del M8S105. Ya que accedimos, nos vamos a todos, nos vamos a esta sección de softwares. Después hay otra sección de más instalaciones. Vamos a buscar el ST Discovery, que aparece como un producto. Vamos a dar clic aquí, en el 78 Discovery, ya que es el que nosotros, con el que nosotros vamos a estar programando. Vamos a descargar un, un, un programa prueba, que es de un diodo LED ajustable o variable ante el sensor de tacto que trae el, el mismo microcontrolador. vamos a descargar el sensor de tacto que trae el sensor de tacto. Nosotros lo podemos ver aquí, en esta carpeta donde tengo la imagen. Este es nuestro sensor de tacto. entonces y el led que va a estar parpadeando es este ld1, vamos a descargarlo, vamos a dar clic a este enlace, nos redirecciona, vamos a descargar con un archivo RAR, vamos a tener el software, le ponemos que sí, y se va a descargar como RAR en nuestra carpeta escritorio, vemos aquí en nuestras descargas todo lo que hemos hecho anteriormente, y una vez que estamos aquí en el escritorio, vamos a extraer, se nos extrajo esta carpeta que está aquí, que es AM3279, entonces, lo que vamos a hacer es ingresar al ST-Visual, ya que estamos aquí, estamos como administrador, le vamos a dar, que deseamos abrir un espacio de trabajo, buscamos nuestra carpeta, en este caso yo la descargué aquí en escritorio, esa carpeta, la descomprimimos, y está aquí, es esta, vamos a proyecto, discovery, trabajando con el ST, y en este caso, como descargamos nuestro compilador cosmic, lo podemos ver aquí, aquí instalamos la licencia, en nuestros compiladores cosmic, pues, vamos a ir a esa carpeta, le ponemos, le damos cuenta que el archivo que está en esa carpeta cosmic, es .stw, que es lo que interpreta que está en nuestro compilador en C, vamos a doble clic aquí, en include source, está en nuestros archivos de fuente, está nuestro .c, nuestro name, nuestro menu principal, y lo que vamos a hacer es verificar, si tenemos seleccionada la tarjeta, en caso de que no tenga nada, que parezca así, vamos a dar en ST-Link, porque nuestro programador es, vamos a ver si está aquí en la imagen, no aparece, no aparece, pero nuestro, nuestro programador es, es ST-Link, le ponemos que aplicar, aceptar, y vemos si está seleccionado el, el compilador, en este caso es cosmic, y vemos su ruta, vemos que este, en, en archivos de programa, ahí por default, no aparecía, no, pero hay que hacerlo, de nuevo, para que no tenga ningún problema, si tenemos compiladores, vemos que sí, y lo dejamos aquí, en esta carpeta, aceptar, vemos que es, es que nos ha trabajado por default, vamos a aceptar, ok, y vamos también aquí en 12, y vemos que este seleccionado también, compilador, si está por default, vamos a verificar que es, que concuerda la anterior, de la subventana, en la que estamos anteriormente, vamos a aceptar, ok, y, le podemos dar F7, para, para compilarlo, este programa prueba, nos va a decir, si realmente hicimos, la instalación de, o sea, si realizamos, de forma correcta, los procedimientos, y se instalaran bien, nuestros ID, nuestro software, en caso de que no, pues hay que ver los otros tutoriales, y seguirlos a pie de la letra, vemos que no nos arroja ningún warning, ningún error, pues eso significa que está bien instalado, para poderlo cargar a la placa, puede ser, eh, en este mismo video, lo vamos a ver físicamente, entonces, eh, le damos aquí, en Start debugging, vemos que nos va a abrir una, esta subventana, que está seleccionada en la tarjeta, ok, eh, me arroja esta error, porque no está conectada, hay que conectarla, ya que está conectado, no entiendo por qué, me arroja ningún error, ni medio de la ventana, vemos ok, y aceptar, no sé por qué me arrojó ese error, pero, al parecer, ya está corriendo, eh, lo voy a parar, voy a ponerle otra vez, F7, lo voy directamente de aquí, para que me quiten los errores generados anteriormente, ya que está, otra vez, cargar, ok, y vemos que ya no se nos generó ningún error, porque, se había quedado, eh, este, esta ventana con errores, es muy importante eso, volverlo a, presionar F7, para que se actualice, y no te arroja ningún warning, entonces, le ponemos stop, lo vamos a ver físicamente, bueno pues, de forma física, esta es nuestra placa, eh, la vamos a conectar a nuestro puerto, conectamos a, con el que se va a comunicar nuestro puerto serial, con el que se va a comunicar nuestro programador, el ST-Link, y pues, eh, lo conectamos, a nuestros puertos, y aquí, lo conectamos, eh, de igual forma, cerramos esto, que se nos había, vemos que no prende ningún detalle, voy a abrir, eh, el programa, lo había cerrado, lo buscado, está en el escritorio, yo lo moví de carpeta, lo asigné, me parece, que está aquí, en esta carpeta, proyecto, Discovery, ya que estamos ahí, en Discovery, eh, ST, Cosmic, y eso sí, abrimos el main, aquí, en lining, si vas cuente, se abre, eh, aplasto F7, y aquí, pues esperamos a que se compile, ya que está compilándose, vamos a dar el, no lecoloere para que empiece la duración y se cargue, di, eh, Vemos que se va a prender el LED que está aquí, se va a poner en rojo porque se va a programar el microcontrolador con nuestro programador ST-Link, está parpadeando, si no se alcanzo a verlo, voy a ponerlo otra vez, otra vez que se va el parpadeo, ya se quedó fijo, ya se cargó, ya está cargado, o una de dos desconectas, el cuarto de comunicación USB, o le damos aquí en X para el proceso de carga y vemos que en este sensor de tacto que está aquí, cristalino, si yo le doy click o si yo acerco con diferencia de temperatura pues va a cambiar la frecuencia de intermitencia del LED, eso ya significa que... significa que nuestro proceso de instalación es correcto, todo al parecer lo compilamos bien, chao, nos vemos en la próxima. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!